¿Qué es el Ministerio de Educación? ...de los docentes y trabajadores de la educación, se ha abierto un espacio de trabajo entre la Coordinadora del Sindicato de Educación y el Poder Ejecutivo, en este momento estamos trabajando, estamos estudiando las distintas alternativas para ver qué posibilidades se puedan plantear. Lo que hemos comprometido es el trabajo y la voluntad de extremar los esfuerzos buscando las mejores soluciones. ¿El Ministerio de Educación y Cultura gasta todo lo que le asigna el Ministerio de Economía? Sí, ejecutamos, yo creo que nuestro presupuesto de manera realmente importante. ¿Qué porcentaje se ejecuta? No, nosotros estamos en, yo diría en un promedio de un 95%, y a veces hay un pequeño, ese pequeño porcentaje a veces representan complejidades en lo que puede ser la ejecución de una determinada inversión que se posterga, pero estamos en niveles de ejecución realmente importantes. Realmente importante.